La igreja en Yeroma, déjenme decirles que lo sorprendió la aurora Tú eres hijo venezolano y esto aquí va abierto en popa Tú eres de Caracas y esto va a sonar hasta en Europa Esto es pa' todo aquel que todavía no se acopla Esto es diferente, esto es un coñazo con manopla Un cypher y demostramos cómo se hace Y no se parten los compases lanzando una buena frase Venezuela dando escuelas que estamos en otra fase Y duela a quien le duela quizás es hijo con clase Que sepa el mundo, que lo escuchen Raquel y Raimundo Y que todos los oídos estén activos a lo que zumbo Es el killer y dile que yo nunca pierdo el rumbo Y cuando lanzo las caretas los falsos le tumbo Ey, candela pura Ey yow, from la veganini Dando la cara donde sea y cuando sea cero aplique Así que ligue, que mis apellidos no se crucen Y si me buscan no se escuse Que tu seriedad con tus acciones que se mile Mi determinación hasta aquí me atraigo Le doy poder a mi mente y lo que quiera traigo No hay que decir que me levanto si poco me caigo Porque hasta en mi día más triste me paro, respiro y bailo Ay Dios, no se me crezcan Por las buenas la mejor, pero aún mejor si me molestan No son dos meses, respeten el rango que me pertenece Aunque les pese el éxito por mérito ajeno No es que merezcan Rapeo con los míos por los míos ¿Por qué? A ti no nos pega el frío Dando la cara siempre a cualquier desafío ¿Por qué? A ti no nos pega el frío Es el invicto from Cotiza Oh yeah, ya tú sabes quién rapea El hijo de luz marina el que siempre la pone fea Levanta la mano, arruga la cara, yo sé que te la tripea Hip hop venezolano desde el búnker que en Corea Nadamos contra marea, cualquiera pone la idea Cuando suena el villa por tu mente se pasea Con la lírica hacemos que esta mierda tú te creas Por eso cuando salimos volamos la pata que ya tú cogeas Bombea la adrenalina como corriente de la bobina Hasta que exploten la bocina, siente el ruido de las turbinas Este flow no se combina, rescata propina pa' la colosina Si no te encamina el invicto te asesina La negritud está en la casa Ante cualquier beat me crezco Flow fresco, mi seriedad y rap lo que te ofrezco De fama carezco, lo fútil da asco No me finjas tu respeto, yo sé bien lo que mereces Yo aquí pertenezco, rapeo con los míos por lo mío Sin temor al frío, sin pensar en líos Pero si faltasen huevos están los ovarios míos Ahora es que hay rostro pa' esto, sí No peleo por puesto, yo pa' algo no cuesto, mi país apuesto Talento en exceso, está más que claro Pero presos del ego muchos y eso les cuesta caro Y eso les cuesta caro Levanta la mano si tú eres de los míos ¿Por qué? Aquí no nos pega el frío Dios los crea, el diablo los junta pero yo los crío ¿Por qué? Aquí no nos pega el frío Este es el cypher de hip hop venezolano All verse en el beat El team bunker en la producción Soprano Comodo Beat Es el killer insane Ice Kelly El invicto Franco Tiza Y África la negritud Aquí no nos pega el frío ¿Por qué? Aquí no nos pega el frío